El rey de todo el mundo Tú que nunca fuiste capaz de perdonar Qué cruelidad te ha dado, de todo te reías Hoy imploras cariño Aunque sea por piedad ¿A dónde estás tu orgullo? ¿A dónde estás tu coraje? Tú que estás vencido, mendigas caridad Ya ves que no es lo mismo amar que ser amado Porque estás acabado Qué lástima me das Maldito corazón, me alegro que ahora sufras Que llores y te humilles ante este gran amor Maldito en la ruleta donde apostamos todos Que a ti te había tocado, no más la de ganar Pero hoy tu buena suerte, la espalda te ha volteado Falla este corazón No vuelvas a apostar Maldito corazón, me alegro que ahora sufras Que llores y te humilles ante este gran amor Que llores y te humilles ante este gran amor Maldito en la ruleta donde apostamos todos Maldito en la ruleta donde apostamos todos Que a ti te había tocado, no más la de ganar Pero hoy tu buena suerte, la espalda te ha volteado Falla este corazón No vuelvas a apostar Oye, pues es que me dijeron que tenía que ponerme sensual Y tuve que ponerme sensual ¿Sabes qué? Hubo una historia de amor Ese es fanatismo para que veas Ahí está parte de nuestro tema de hoy Le voy a decir a Budo, vas a ver Saludos un poquito ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!